Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de Majota. Lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, que se agradece mucho el apoyo a esta función. Vamos con más predicciones. En la jornada anterior, creo recordar que acerté 5, puede ser, 5 resultados de 9. 5 resultados de 9, creo recordaros, 6 resultados de 9. Como que, bueno, un poquito más de la mitad. En fin, comienza la jornada 2, chicos, así que vamos a ir partido por partido y vamos a comentar. Mazatlán, Tigres, viernes a las 7 de la tarde, chicos. Ambos equipos vienen de perder con la primera jornada. Mazatlán contra Puebla, Tigres contra Cruz Azul, ambos jugando como local. Mazatlán no se vio tan bien contra Puebla, Tigres sí que se vio peleón, le dio lucha, vale, a Cruz Azul. Y aquí no hay mucho que analizar, sinceramente creo y apuesto por una victoria de Tigres ante Mazatlán. Aunque yo, Liga MX, no he descartado alguna sorpresa, pero a priori yo creo que Tigres sería el ganador. Siguiente partido, Cholos-Tijuana-Juárez, viernes a las 9 de la noche. Juárez no es que demostrara mucho ante Chivas, quiero decir, estuvo más bien defendiéndose. Y eso que tenía, por ejemplo, el debut de Darwin Machis. Calavera también debutó, hizo un partidazo. Luego, aparte de Cholos-Tijuana, empató contra Pumas, pero lo mismo. O sea, estilo muy defensivo también como Juárez. Claro, ambos equipos jugaban fuera de casa y uno era ante Chivas y el otro ante Pumas. Pero jugando en casa Cholos, yo creo que debería de intentar buscar la victoria. Así que voy a apostar por victoria de Cholos-Tijuana ante Juárez. Pero ya digo, son dos equipos con un estilo de momento, por lo visto, muy parecido. En plan defensivo, intentar salir a la contra. Y a lo mejor aquí sí que he decidido en abrirse un poco más y a lo mejor el factor casa puede ser importante. Así que eso, victoria de Cholos. Vamos al siguiente partido, también a la misma hora, a las 9 de la noche. Ojito con este partido, eh. Tenemos un Puebla-Santos-Laguna. Puebla ganó a domicilio, ganó fuera de casa, 2 a 4. Y se puso 1 a 4 en el marcador, con facilidad, jugando muy bien lo que es al contraataque, defendiendo bien. Eh, veo a Puebla de momento bien organizado. Y luego, Santos-Laguna en un partido loco se llevó el partido 4-3. Locura lo que se vio en Torreón. Eh, sí, pero hay que decir algo. Santos-Laguna en defensa está muy mal. Muy, muy, muy mal. No puede ser que la dupla, Félix Torres, Doria, que era de lo mejor, parece horrible. Les ganan una y otra y otra vez en las espaldas. Están como nerviosos. Suele que ver en uno de los goles que encajo Santos-Laguna, el primero, un mal control de Félix Torres dentro del área. Y a pie, a ese primer gol de rayados. O sea, horrible en defensa Santos. Ganando también mucho eso en las espaldas. Y Acevedo no puede hacer todo. Acevedo hace, pero si la defensa lo acompaña es imposible. Y lo siento mucho por los que soy de Santos, que me seguís muchos. Y yo creo que aquí va a ganar Puebla. Hasta que de verdad no se vea una mejoría en defensa. Yo a Santos le veo sufriendo en este torneo, eh. No por la portería, ya digo, porque Acevedo está en un nivel muy bueno. Sino por los defensas. Sí que en el lateral derecho creo que Santos ha mejorado. Y en el lateral izquierdo yo creo que está bien con Omar Campos. Pero el problema es en la dupla de centrales ahora mismo. Yo creo que eso. Yo creo que Puebla se va a llevar la victoria. Encima jugando en casa, el estadio Guautemoc también aprieta y demás. Victoria de Puebla diría en este partido. Siguiente, pasamos al día siguiente, ¿vale chicos? Tenemos el sábado a las 7 de la tarde, León-Pumas. Ojito aquí el partido que podemos tener, ¿vale? León se llevó la victoria a domicilio en los últimos minutos del partido ante el San Luis. Ganó 1-2. Luego Pumas empató a 1. Hay que decir que no le marcaron un penal a favor. También Dineno no tuvo su día. Falló un montón. O sea, es que falló lo infallable Dineno en el primer partido. Y ojito, aquí puede ser uno de los partidos en el que si los dos equipos juegan abierto, pueden haber muchos goles, ¿eh? Porque León sigo todavía viendo que le falta algo en el juego. No sé que le falta a lo mejor más tiempo de que se entiendan y demás en lo que es con el entrenador. Pero puede ser un partido bonito, ¿eh? Estoy entre el empate o victoria de Pumas. Una de dos, ¿eh? Una de dos, diría de esto. ¿Por qué de León todavía no? Porque veo lo que es como a Pumas le vi en el primer partido con muchas ganas. Se le vio con muchísima llegada. Con mala definición, ya digo, porque Dineno no estaba bien de cara a portería, pero sí que les vi bien en ataque, llegando una tras otra, tras otra, tras otra. Ya digo, no le he pedido también un penal que era clarísimo. Pero es esto. A León, dale tiempo. Veo cositas, pero todavía le falta más en el juego. Ojito con Dillorio, ¿eh? Pero tiempo al tiempo. Y también con el plátano, ¿vale? Alvarado. Pero es eso. Apuestaría por un empate o victoria de Pumas. Esto ya aquí lo tenéis en el aire, ¿vale, chicos? Siguiente partido. Sábado también a la misma hora, 7 de la tarde. Chivas-Sanluís. Chivas vino de un empate ante Juárez, el cual sí atribilló la portería de Juárez. Creo que el primer gol, bueno, el primer gol en esa jugada que roza con la mano el jugador de Chivas, creo que debía de haber contado porque el balón ya iba a portería y no influye en la jugada, el que roce porque rozó un poco la mano, no influye en la jugada. Creo que ese gol tenía que haber subido. Sí que es verdad que a partir de ahí se pusieron como muy nerviosos, con mucha ansia por intentar buscar el gol y al final acabaron cegados por mucho que tuvieran llegadas, llegadas y llegadas. Es como que se nublaron también al haber hizo un partidazo, ¿vale? Ante Chivas. Luego Sanluís y Tiño fue la gran sorpresa y revelación del equipo del Sanluís. Pero Sanluís no se vio bien en la primera mitad. Se vio bien cuando salió Vitinho. Hasta antes de eso se vio mal. Y fuera de casa creo que veo complicado y Chivas está obligado sí o sí a ganar este partido. Así que voy a decir en este victoria de Chivas. Pero Sanluís es esto. Si Vitinho se sigue adaptando y eso contagia al resto de jugadores como Murillo, Waller, etcétera, cuidado Sanluís. Pero aquí victoria de Chivas. Pasamos a los partidos de las 9. Dos partidos a las 9 tenemos, ¿vale? Primero, Cruz Azul, Pachuca. Ojito aquí al partidazo que tenemos. Cruz Azul, fútbol muy directo. A lo mejor dices tú, ¿no? ¿Tuvo 3-4 llegadas contra Tigres? Sí, pero marcó 3 goles. Además, los 3 goles con jugadas elaboradas muy bien. El tercer gol fue de penal, pero la jugada que se estaba armando estaba siendo buena. Quiero decir, que se han de con ojo Pachuca en este caso, que Pachuca vino de ganar fácilmente también su partido, 2-0. Un muy buen partido en general de los tuzos, golazo de Gavile Sultado. Y uff, este partido me da a mí que puede ser un empate. Puede ser un empate porque Cruz Azul hace un juego muy bueno verticalmente y directo, pero Pachuca es que tiene mucha dinamita y se entiende muy bien. Diría que un empate. Diría que un empate. ¿Complicado? ¿Complicado decir? Aquí puede ganar cualquiera de los dos, incluso empate. Yo aposto por el empate, ¿vale? Chicos, en este partido, pero cuidadito. Cuidadito en este partido, es lo que puede ocurrir. Pasamos al otro partido de las 9 de la noche, ¿vale? Del sábado. Partidazo. Uy, vaya partidos estamos teniendo, ¿eh? Monterrey-América. Cuidado a este partido. Cuidado a lo que puede ocurrir, ¿vale? Monterrey perdió contra Santos, ¿vale? 4-3. Me dijiste que hubo un penal que no le marcaron a favor de Monterrey y tal. América venía de empatar ante Atlas en un partido en el que hay un chaval, un central, canterano, Lara, creo que se llama, que hizo un partidazo con una tremenda salida de balón increíble. Muy bueno al corte, contundente. Ojito con este chaval, ¿vale? En la zaga defensiva, que es algo que sí o sí necesitaba en América. Y luego Monterrey, pues eso, perdió contra Santos, 4-3, en un partido en el que, yo es que Monterrey le veo buena dinamita arriba en ataque. El problema es cuando Gucetich coge y dice al equipo, atrás, hay que defender el resultado. Porque no tiene un equipo bueno para defenderse, quiero decir, está el cachorro Montes y ya. En la zaga defensiva. Porque Moreno no está bien. Gallardo ya está demostrando una y otra vez que no es lateral izquierdo. No sé, o sea, Monterrey en defensa es como que no está bien. Hay que ver el centro campo Ponchito-Romo, a ver cómo va funcionando y demás y esto. Pero no sé, no sé, no sé qué esperar de ese partido. Creo que veo más enteros ahora mismo que la América gane a Monterrey. Y no por cómo está en ataque, porque Monterrey en ataque está bien. Sino por cómo está en defensa. No me inspira confianza la defensa de Monterrey. Solo el cachorro Montes y Esteban Andrada, que Andrada no jugó el primer partido. Porque no sé si es que todavía está de vacaciones o qué. Sé que está en Argentina o no sé. No sé, esto ya me lo decís vosotros, pero yo ya digo. Creo que aquí ahora mismo veo más enteros de llevarse el partido de la América. Que Monterrey así que voy a apostar por victoria de la América. Seguimos al partido de las 12 del domingo. Toluca-Atlas. Ojito, el campeón a domicilio contra Toluca. Uno de los equipos que yo creo que va a dar mucha guerra en este torneo. Porque se ha reforzado muy bien. Ojito, Toluca viene de ganar 1-3 a Necaxa. En un gran partido de los Diablos Rojos. De hecho, creo que pudo haber caído algún más. Algún gol más. Yo creo que ya no solo por parte de Toluca, sino también por parte de Necaxa. Un partido que estuvo bien, bonito. Y luego Atlas se defendió muy bien contra la América. Estuvo sufriendo en la primera mitad. Pero luego en la segunda parte tuvo sus llegadas y demás. También hay que decir, se notó que todavía no estaba Furch. Y la dupla Quiñones-Furch se entiende muy bien. En cuanto estos dos estén otra vez juntos, ahí es donde Atlas da mucho miedo. Pero de momento, como no sé si Furch va a estar en este próximo partido, yo creo que Toluca, en casa, se va a llevar la victoria contra Atlas. Pero cuidadito, que no va a ser nada sencillo. Incluso Atlas creo que se puede llevar el gato al agua. Y ya pasamos al último partido. También domingo a las 5 de la tarde que tenemos un Querétaro de Necaxa. Querétaro no se vio tan mal en la primera jornada, pese a la derrota contra Pachuca. Yo le vi bien a Querétaro, tuvo sus llegadas, pero faltó contundencia. También luego, cuando se pusieron nerviosos y ya se echaron atrás, y ahí vino más llegadas y más llegadas y más llegadas de Pachuca. Y luego Necaxa, aunque perdiera también en casa un por 1-3, creo que se vio en algunos momentos, en algunos tramos, bien. Y pudo marcar más que otro gol. O sea, no estuvo tan mal Necaxa. Partido complicado, diría que aquí un empate puede ser, un Querétaro de Necaxa. Sería un arranque duro para ambos equipos, pero yo creo que un empate se puede dar. Así que vamos a repasar los resultados. Mazatlán Tigres, victoria de Tigres. Tijuana, Juárez, victoria de Tijuana. Puebla Santos, lo siento por los laguneros, pero yo creo que victoria del Puebla. León Pumas, victoria de Pumas. Chivas, San Luis, victoria de Chivas. Cruz Azul, Pachuca. Un empate. Rayados, América, victoria de la América. Toluca, Atlas, victoria de Toluca. Y Querétaro de Necaxa, un empate. Esto creo que van a ser los posibles resultados. Ya me decís vosotros en comentarios. Y nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo, pues dejad un like. Comentad vuestras predicciones. Suscribos para más contenido. Activo la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta otra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!